¿Ellos ven allá? ¡No mames! ¡Ellos ven acá todo! ¡Ven para que me detengas acá! ¡Ni! Ni se ve que se va a atender. Ni se ve que se va a atender. No te vas a acabar. ¿Ellos ven? No te vas a acabar. ¡A ver saca esta parte! ¡Wow! Nos está ayudando a trapearnos. Nos está ayudando a trapearnos güey. ¿Que yo? Si. Pues si nos está ayudando a trapear. agua Por la vida mas chica la sustraube pero la sustraube eso eso lo regreso el nivel que se lo dice, el nivel que se lo hace en la cuestión, porque ya estábamos ya no entiendo, ya estamos acá, el nivel que se lo hace, ¿no? el nivel que se lo hace, ¿no? Luis, cuidado, no vamos a poner el minimal space, ¿ok? no, bueno no, bueno no, bueno no, bueno si, si, si hay un tiny y cuando está, ¿no? uh Míralo y yo, vamos a ver que lo pongan en el punto de maíz, ¿sabes? ¿Puedes empezar a ir? ¿Vale? ¿Sabes? ¿Vale? 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 ¿Vale?